Resumen de noticias deportivas de El Carabobel En el béisbol venezolano, Caribe se aseguró el paso a la final, mientras que el Magallanes buscará una victoria más y Cardenales necesita forzar un juego extra. Los Leones y los Tigres están eliminados para esta gran final. Los Azulejos de Toronto nombraron este lunes a Jamie Viera como coach de bateo de cara a la temporada 2022 en las ligas menores de béisbol. En un buen inicio para las mujeres en este deporte, también se reveló que la periodista Andreina Sala será encargada de operaciones de los mellizos de Minnesota. El lanzador abridor John Lester anunció este miércoles su retiro del béisbol como jugador profesional tras 16 temporadas en las grandes ligas, donde llegó a ganar 200 juegos y conseguir tres series mundiales con los Medias Rojas de Boston y los Cachorros de Chicago. En una noche de NBA, el protagonismo fue para Clay Thompson, que volvió con los Warriors 941 días después. Thompson sumó 17 puntos, tres rebotes y una asistencia, y un tapón en 20 minutos que resultaron de vital importancia para que los Warriors derrotaran a Cleveland 96-82. Entre otras noticias destacadas de la NBA, Benel Lillard fue operado de una lesión en los abdominales y se perderá al menos las próximas seis semanas de competición. Los Blazers detallaron que tras el paso al quirófano, los médicos del equipo evaluarán la situación del jugador en las próximas semanas. El jugador había arrastrado esta dolencia durante las últimas cuatro temporadas. El chileno Alexis Sánchez con un gol en el último suspiro de la prórroga le dio este miércoles un triunfo 2-1 al Inter de Milán y le regaló al cuadro interista la sexta Supercopa italiana de su historia. La española Paula Badosa superó por un ajustado juego a la Checa Kresikova para conquistar su primera corona del año en Sydney y su tercer título como profesional. El despliegue físico de Badosa durante más de dos horas impuso en el último asalto a la hábil tenista checa. El ruso Aslan Karaset consiguió el título en Sydney al derrotar al escocés Andy Murray por un doble 6-3 en hora y media de partido, sumando su tercer título ATP. Por su parte, Nadal se convirtió en el campeón del Vermont Summer Set, torneo de categoría ATP 250, en donde consigue su décima extinción. Rafael Nadal ha enlazado 19 temporadas consecutivas ganando un trofeo. Mientras que Diyokovic no jugará en el Abierto de Australia, pues la justicia del país falló en contra del sergio que abandonó Australia en un vuelo con destino a Dubái, después de que un tribunal autorizara este domingo la cancelación de su visado y su deportación. El tenista que no está vacunado contra la COVID-19 vulnera las leyes de entrada implementadas por el país contra la pandemia. Salvatore Caruso ocupará la vacante que tenía el nueve veces campeón de la Abierta de Australia. Para ampliar la información, visita nuestra página web www.el-caragoveno.com